En realidad tiene que ver con las palabras que decía Omar y que uno tiene total coincidencia que es la posibilidad de trabajar y gobernar y desde algún lugar en el que le toca estar atender los reclamos de todos los vecinos y vecinas del departamento de las colonias con una mirada en una Santa Fe mejor y eso se hace sin duda gobernando para todos. Eso fue lo que pusimos en práctica desde el primer día que nos tocó ser senador, lo hemos ido transformando, hemos ido aprendiendo también, como decimos siempre, en función del conocimiento que nos transmiten en cada una de nuestras localidades, los habitantes, los propios presidentes comunales, concejales, intendentes, que a través del trabajo cotidiano nos transmiten su experiencia y reafirmar eso, que tiene que ver con seguir transformando la realidad de los vecinos y defendiendo los intereses de los habitantes de las colonias y como decía Omar, fundamentalmente en algo importante, en formar equipos. Aquí hay muchos hombres y mujeres, dirigentes, personas comprometidas con nuestro departamento, con cada una de sus comunidades, que no tengo duda van a formar parte desde algún lugar de los equipos cuando Omar sea gobernador de la provincia. Y eso es lo que a nosotros nos impulsa a trabajar, como hoy en una jornada que tiene algo muy importante, que es de escucha, de trabajo conjunto con los vecinos y vecinas, con quienes hemos venido trabajando en todos estos años y que nos va a permitir construir una Santa Fe mejor. Ese es el desafío, ese es el sueño, esa es la esperanza que tenemos junto a Omar, a Alejandra y a todos los equipos que formamos parte juntos, donde el partido justicialista es la columna vertebral, pero que en realidad tiene que ver con un mensaje que damos a todos los santafesinos. Bien, ¿qué respondería cuando dicen que no se legisla el departamento de las colonias entregando aportes? Que están poco informados, que la verdad no saben muy bien la labor que ha realizado el senador de este departamento durante todos estos años, que ha tenido una construcción que tiene que ver pensando en todos los habitantes del departamento, que construimos a través de las coincidencias y no de las diferencias, que hemos acompañado al gobierno en aquellas medidas que considerábamos importantes e interesantes y que las hemos citado más de una vez, que en otros casos hemos planteado cuestiones que finalmente se han incorporado a la legislación que finalmente se convirtió en ley y que han enriquecido en el debate la posibilidad de que municipios y comunas tengan un programa importante como el Equipar, pero con un financiamiento que decíamos, por ejemplo, que a 24 meses iba a ser muy difícil, dada la situación económica que iba a tener el país y que en definitiva salió con 60 y 72 meses y eso le permite de alguna manera tener alguna holgura, diríamos, a la hora de tener equipamiento pero también en la forma de devolver esos recursos. Y el último ejemplo es el de la ley de sostenibilidad en lechería, la primera provincia pionera en este sentido, una ley que venimos trabajando desde hace tiempo donde hemos conversado con Omar por su conocimiento como Intendente, como Ministro de la Producción y toda su experiencia, diríamos, y que hemos volcado tomando no solo legislación de la Argentina antecedentes de la Argentina, sino de todo el mundo para ponerlo en práctica. Y el ejemplo es el lunes una reunión con la Ministra de la Producción, con todos los sectores de lechería, la mesa de lechería de nuestra provincia, discutiendo la reglamentación que tiene que ver justamente con una de las economías regionales más importantes de nuestro departamento, que le da sostenibilidad a cada una de nuestras comunidades, a cada una de nuestras poblaciones, inclusive, diríamos, de abajo hacia arriba, las más pequeñas y que finalmente estamos ya en un paso superador que es discutiendo la reglamentación de esta ley. Esos son ejemplos que tienen que ver con la legislación. Lo que tiene que ver con el trabajo, con las instituciones y la red, creo que desconocer la posibilidad de apoyar y acompañar a cada una de las instituciones que en definitiva muchas veces resuelven temas que por allí el propio Estado está ausente. Tenemos más de 1.300 instituciones en el departamento, tengo el orgullo de decir que prácticamente las hemos recorrido a todas, hemos estado en contacto, no solo, las he visitado con intendentes, presidentes comunales, dirigentes, me ha tocado recorrer el departamento, además de una oportunidad con Omar, como diputado nacional, como senador nacional y conversar con ellos. Y realmente creo que ese entramado hay que fortalecerlo. Es una de las cosas que estamos convencidos que hay que seguir construyendo y que se debe hacer, porque no solo lo hace un senador, lo hace el propio Estado provincial, el Estado nacional, llegando. Lo importante acá es discutir qué se quiere hacer. Por allí nosotros hace muchos años que trabajamos a través de programas y los programas tienen que ver con eso. Algunos con aportes económicos, otros tienen que ver con programas que aquí se están desarrollando en toda esta región, como el de Jóvenes Digitales, como el de Mascota Las Colonias, como el de Punto Positivo, que de alguna manera financia y establece, diríamos, pautas sobre energías renovables y concientización. Así que creo que va mucho más allá de un aporte, va en función de lo que queremos hacer con Santa Fe. Y lo que queremos hacer con Santa Fe, desde nuestro lugar, es una parte. La parte central es cómo se gobierna la provincia de Santa Fe. Y en eso, por eso acompañamos a Omar y tenemos claridad de conceptos en esto y sabemos que va a ser una Santa Fe mejor, que es una Santa Fe muy importante. Y hay una frase que Omar me decía la semana pasada y a mí me quedó, porque conozco la idiosincrasia de toda la provincia de Santa Fe y particularmente de este departamento tan pujante, que es despertar al gigante. Y si nosotros despertamos al gigante, como dice Omar, Santa Fe va a ser la provincia que fue en algún momento y que va, de alguna manera, a fijar pautas de lo que es nuestra Argentina, que tanto necesita de esta gente, que son vecinos y vecinas que toda la mañana se levantan para trabajar, para generar mejores condiciones, a pesar de las circunstancias que puedan darse. Vivimos muchas crisis, en muchos momentos tuvimos dificultades. Hoy hay dificultades cuando uno habla con industriales, emprendedores, situaciones muy complejas como el de las tarifas, donde la provincia de Santa Fe no asume ningún rol, solamente traslada lo que sucede a nivel nacional y le deja al gobierno nacional la responsabilidad y la culpa de lo que está haciendo, que lo está haciendo mal. Pero la provincia no hace nada, simplemente traslada esa cuestión. Ese es un ejemplo que nosotros creemos que, con la capacidad de Omar, de los equipos que tiene el justicialismo, podemos revertir, por ejemplo.